Comisario Inspector José Raúl Rodríguez, Jefe de la Comisaría Primera, buenos días, ¿cómo está? Buen día Eduardo, buen día también para toda tu audiencia. Bien, cuéntenos un poquito ahí el doctor Esquenón, un negocio de celulares, qué inconvenientes hubo y qué se puede saber en esta investigación. Sí, nosotros tenemos registrado una denuncia en el día de las fechas que hizo el señor Esquenón, Miguel Ignacio, por el robo de un bolso de herramienta de su camioneta Toyota, que estaba estacionada por calle Roca al 1050 de acá de esquina. Le sustrajeron tras haber violentado la puerta de la camioneta y le hicieron un desorden en el interior, como que buscaban cosas y dentro de las pertenencias que le falta es un estuche de tipo bolso que tiene la marca de la camioneta de este señor. ¿En lo que tiene que ver con negocios, con un vidrio y algo, no hay nada registrado, comisario? Tenemos, sí, tenemos una, también registrado acá por la misma calle Velasco ahí, de un negocio que quisieron forzar, no le faltaron elementos, se ve que intentaron sustraerle cosas. Nosotros estamos trabajando con, tenemos la demora de un menor que tiene 15 años de edad, que fue demorado en horas de la madrugada del día de hoy, estamos viendo si tiene conexión con los hechos denunciados. ¿Lo vieron por la vía pública en alguna actitud sospechosa, comisario? Sí, sí, en inmediaciones en esa zona. No se le secuestró elemento ninguno, no tenía ninguno, ningún elemento y estamos estudiando ahí, investigando el caso, los casos y hay nexo con este menor. Bien. En referencia a accidentes de tránsito en su jurisdicción, ayer uno con lesiones graves y el de hoy afortunadamente no hubieron lesiones, pero sí importantes daños materiales. Sí, ayer...